¿Qué harías si te dijera que detrás de la cortina que separa nuestro mundo del espiritual se esconde un universo vasto y complejo? Que la vida en la tierra es corta si se compara con lo que viviremos al final de nuestra experiencia terrenal. Dios nos invita todos los días a experimentar la materialización de los misterios que impregnan la existencia humana. Sus palabras son como un ovillo de lana que revela cada día un tejido impactante y rico de intrincados y profundos enseñanzas. Sabemos todo esto, pero ¿estamos viviendo como Dios quiere que vivamos? ¿Será que en el ímpetu de seguir la palabra nos estamos desviando del camino? El peso de nuestras elecciones refleja la serenidad de saber que Dios está con nosotros independientemente de cualquier obstáculo, pero el precio a pagar es aceptar el doloroso caminar hasta la salvación. No pienses que vivir en Cristo es dulce como la miel, pues el paso de los justos exige pericia, vigilancia y rectitud. Exige fe y coraje para vencer las barreras físicas y espirituales. Por eso refuerzo, pedir perdón y aceptar a Dios en vuestros corazones no es tarea ardua, pero seguir sus enseñanzas y llenar el pecho de su bondad y mirar atento con los demás es un ejercicio diario. Hoy queremos saber de ustedes si el camino que siguen los lleva a la vida eterna al lado del Señor o si en la búsqueda desenfrenada por oro, éxito y placer, tomaron atajos que sólo los alejaron de la salvación. En el Salmo 119, versículo 105, nos es dicho, Lámpara para mis pies es tu palabra y luz para mi camino. Es sabido que arrodillarse ante Cristo y pedirle honestamente, de corazón puro, con el alma acogida en la palabra, nos permite soportar todo. Pero ¿qué se hace cuando abrimos la puerta y encontramos un mundo totalmente desunido y caótico? Muchos predicadores de la palabra de Cristo no nos permiten entender el mundo en su complejidad, evitando debatir cuestiones profundas. Muchos creen que el pueblo de Dios no se mezcla con el mundo, siendo como aceite y agua. Pero la propia Biblia nos inclina hacia una verdad constante. Mateo 4, versículos 23 a 25. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas y predicando las buenas nuevas del reino de los cielos, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias entre el pueblo. La fama de sus milagros se extendió más allá de los límites de Galilea, de tal manera que pronto comenzaron a aparecer muchos enfermos en busca de cura, incluso de regiones tan lejanas como Siria. Cualquiera que fuera la enfermedad o dolencia, incluso los poseídos por demonios, los lunáticos y los paralíticos, a todos sanaba. Enormes multitudes lo seguían, provenientes de Galilea, de las diez ciudades, de Jerusalén y de Judea, y hasta del otro lado del Jordán. Jesús no se negaba a sanar a los enfermos y andar entre los moribundos. Si hay un lugar donde la luz de Dios es necesaria, es en la oscuridad. No piense que el pueblo de Dios se apega al mundo y a los placeres por la convivencia. Quien tiene un pacto sagrado y fortificado con Cristo, no teme al mundo y las cosas terrenales, pues ningún efecto sobre el pueblo de Dios tendrán. Como enfermeros en una UCI, quien sigue la palabra, no debe temer la maldad de los demás, sino combatirla. Esto no significa que vamos a compactuar con la perversión, pues la salvación es individual. Pero el pueblo de Dios no piensa solo en su alma, en su propia salvación. La comunión, el celo con el prójimo, son valores cristianos. Sabemos que hay un sufrimiento eterno al acecho y no podemos desviar la mirada. Dios ve todas las cosas, sus oraciones, su penitencia, sus juramentos y su bondad. Pero Dios también ve sus omisiones y juzga su corazón. Debemos siempre acercarnos más a lo que Jesús hizo y menos a lo que nuestro egoísmo nos invita a hacer. Jesús no vaciló, no trató el mal como mal, no se alejó de quien tenía sed de Dios, no se esquivó de sus obligaciones. Por el contrario, ayudó a los enfermos y necesitados, orientó a quien estaba perdido, dio refugio a través de la palabra a quien estaba exhausto, sostuvo las promesas de Dios y murió para que pudiéramos vivir. Nuestros pecados son ejemplos del pacto firmado con Dios y su pueblo. En Proverbios 2, versículos 1 a 5, se revela que, Hijo mío, si aceptas mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, para hacer que tu oído atienda a la sabiduría e inclines tu corazón al entendimiento. Si clamas por el conocimiento y alzas tu voz por la inteligencia, si la buscas como a la plata y la buscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. No importa donde estés ahora, como llegaste a este video, Dios ciertamente tiene un plan en tu vida. Es visible los esfuerzos de fuerzas ocultas para sacar al pueblo de Dios del camino, haciéndolo tropezar y sucumbir a los devaneos malignos del enemigo. Pero anímate, pues la batalla ya está ganada. Por eso les pregunto nuevamente, ¿cuál es el camino que estás recorriendo hoy en día? ¿Es evitando el mundo, pensando que quien anda con Dios se contamina y se horroriza con el mundo, o es firme y adherente, entendiendo que el mundo no es tan blanco y negro, y que Dios nos invita a rescatar almas, a vivir una vida que aliente la fe en los hermanos? No vamos a decir cuál es tu camino, pero reconoce tus pasos y el suelo. Si es fértil, la palabra de Dios florece y se esparce, como instruido en Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Dios no nos abandona, nosotros no somos propensos a abandonar también. Otro tema relevante es que el estudio de la Biblia exige sabiduría y lectura asidua. Si esperas que las interpretaciones sean hechas por terceros, corres el riesgo de poner un abismo entre el mensaje divino y tu comprensión. La Biblia nos revela diariamente maneras nuevas de desbravar con el corazón puro, y ella habla directamente con cada uno de nosotros, ofreciendo también una guía para los momentos más turbulentos. Pero si tercerizas lo que la Biblia dice, pierdes totalmente la oportunidad de recibir de Dios aquello que Él espera de nosotros, o pierdes la oportunidad de usar las herramientas que Él puso a nuestra disposición para superar lo insuperable y encontrar aliento en las adversidades. Reitero que tengas siempre un momento de intimidad con Cristo, permitiendo que su palabra te alcance sin intermediarios, que tu estudio sea constante y perseverante, para que te vuelvas capaz de entender y observar el peso de las palabras, de nuestras decisiones y de lo que espera Cristo de nosotros. Esto no significa no estar apto a oír y a compartir tus propias interpretaciones. Pero recordamos que el pacto que tenemos con Dios es nuestro, y nunca debemos atribuir a otros la responsabilidad de cultivar ese vínculo. Otro factor que puede estar alejándote de Dios es pensar que el camino para su perdón es largo e infinito. Mientras haya vida, siempre habrá la oportunidad de arrepentimiento y redención, pero hay un plazo para eso. Si conoces la palabra, pero la niegas, el pecado aún permanece en ti. La ignorancia es aquello que el pueblo de Dios combate, pero la conciencia del camino y la negación de Él es un afronte directo a Dios. Dios, no pienses tampoco que Dios, por más infinito en su misericordia y bondad, ve con buenos ojos desvíos constantes para que la carne sea saciada. Personas que predican durante la semana, pero los fines de semana viven en el pecado. Entiendan, hermanos, Dios es puro y sabio, ve todas las cosas y conoce cada centímetro de tu corazón. Si haces algo contra sus enseñanzas, habrá consecuencia. Dios perdona y bendice, pero la decisión de cuál será nuestro objetivo en la tierra es sólo nuestro. Viviremos por la luz y a través de ella o viviremos escondidos en las sombras. Con Dios no hay término medio. Aunque el mundo aquí no sea tan blanco y negro, el mundo espiritual lo es. No existe el más pecador o el menos pecador. Existe el pecado y la consecuencia. Entre estos dos, la invitación diaria de Dios para que cambiemos nuestro curso. Por eso, os digo, no finjas sordera cuando el Señor llame y no dejes que el mundo te ciegue para las bendiciones divinas que son abundantes. Hay belleza en el mundo, por más breve que sea nuestra existencia aquí. Así como no agrada a Dios que en su casa haya chismes y que se esparza la vida ajena para germinar los oídos de terceros. No actúes por impulso, convencido de que las cosas del mundo son de tu interés. La vida en Cristo es una línea recta. No hace curva, no busca difamar. Vivir una vida en conformidad con las enseñanzas de Cristo significa más que simplemente evitar el chisme y la difamación. Involucra practicar el amor, la compasión, la generosidad y la humildad en todas las áreas de la vida. ¿Te has comprometido con los propósitos de Él? El amor al prójimo, por ejemplo, es un don. Nos permite seguir el ejemplo de Jesús de tratar a los demás con bondad, compasión y respeto, independientemente de quienes sean. Ser generoso y compartir con los demás, especialmente con los menos afortunados, es una expresión tangible de ese amor al prójimo. No creas en las barreras que parecen insuperables. El amor de Dios es fluido como el mar y grandioso como las olas, extenso como las mareas. El perdón también es esencial. Así como Dios nos perdona, debemos estar dispuestos a perdonar a aquellos que nos hieren, dejando de lado el resentimiento y cultivando la reconciliación. No dudes, el corazón puro no guarda rencor. Es puro y ligero y no se aferra a la mezquindad. La humildad es otra virtud fundamental. Reconocer que somos falibles y dependientes de la gracia de Dios nos ayuda a practicar la empatía y el entendimiento en nuestras interacciones con los demás. No somos jueces y no aplicamos sentencias. Vagamos aquí porque así lo quiso el Creador, para cumplir parte de su proyecto, para trabajar como obreros de su obra. Somos falibles, pero somos sobre todo capaces de redimirnos. Veamos al prójimo como también merecedor de la gracia divina. Por eso refuerzo, seguir la palabra nos permite acercarnos más a Jesús, recorriendo cada página de la Biblia con la garantía de que somos capaces de cumplir con los mandamientos, pero que la certeza no nos impida examinar nuestras acciones, intentando averiguar si realmente estamos haciendo lo que Dios espera de nosotros. Este examen debe ser diario. Esa búsqueda que parece inalcanzable tendrá su final. ¿Y qué quedará de todo esto? ¿Una vida eterna en el cielo o el camino tortuoso hasta el infierno? Esta es la decisión que necesitamos tomar mientras somos seres errantes en la tierra. La comunión en la iglesia es un aspecto fundamental de la vida cristiana, pues es a través de ella que compartimos nuestra fe, nuestras luchas y nuestras alegrías con nuestros hermanos y hermanas. Escucharnos unos a otros es parte esencial de este proceso, pues nos permite fortalecer y alentar la jornada individual a través del colectivo. Como se ve en Timoteo 3, versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y plenamente preparado para toda buena obra. Pero, ¿será que mantener esa comunión y sostener la iglesia ante las agresiones del mundo es una tarea fácil? Vivimos en un mundo que a menudo se opone a los valores y principios del Evangelio, lo que puede hacer demasiado desafiante mantener nuestra fe firme y nuestra comunidad unida. Es importante, entonces, que nos esforcemos por cuidarnos unos a otros, levantando a un hermano caído, animando a aquel que está desanimado y amándonos unos a otros como Cristo nos ama. Dios nos llama a vivir en comunión y nada de esto es demasiado fácil. Es fruto de un compromiso y esfuerzo continuos, pero también trae bendiciones y alegrías indescriptibles a aquellos que se dedican a seguir ese camino. Que podamos, entonces, buscar siempre la comunión con Dios y con nuestros hermanos, sosteniendo nuestra iglesia en las adversidades y testificando al mundo el amor transformador de Cristo. Que seamos ejemplo de qué dirección seguir. Como evidenciado en Josué 1, versículo 8, no sea parte de tu boca el libro de esta ley, sino medita en él día y noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En medio de las diferencias y desacuerdos que naturalmente surgen en cualquier comunidad, es importante recordar que estamos llamados a perdonar como fuimos perdonados por Dios. Esto no solo fortalece los lazos de amor y respeto mutuo, sino que también testifica al mundo la transformación que el Evangelio puede operar en nuestras vidas. Recuerda que somos el pueblo de Dios y eso tiene un peso. Además, entiende que debemos siempre buscar vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, por más desafiantes que suenen. y no solo dentro de la iglesia, sino también en todas las áreas de nuestras vidas. Esto nos permite actuar con integridad, honestidad y amor en nuestras relaciones familiares, profesionales y sociales, reflejando así la luz de Cristo en todos los aspectos de nuestra existencia. Pero si crees que solo eso es suficiente, tal vez necesites ver el video desde el inicio. Necesitamos dedicarnos a la oración y al estudio de la palabra de Dios, pues es a través de estas prácticas espirituales que fortalecemos nuestra fe y nuestra comunión con el Señor. Al mantenernos firmes en la fe y comprometidos con los principios del Evangelio, seremos capacitados por el Espíritu Santo para vivir de manera que glorifique a Dios y edifique a su iglesia. En Mateo 4, versículo 4, encontramos el siguiente pasaje, pero él respondió, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este fragmento nos enseña que, así como nuestro cuerpo necesita de alimento físico para sobrevivir, nuestra alma y espíritu necesitan de la palabra de Dios para ser nutridos y fortalecidos. Destaca la importancia de las enseñanzas en nuestra vida diaria, mostrando que es esencial para nuestra salud espiritual y nuestra relación con Dios. Quiero invitarte a una profunda reflexión. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Sientes una conexión fuerte y constante o percibes que hay momentos en los que te alejas del camino que Él tiene para ti? Es fundamental examinar nuestra trayectoria espiritual, pues esto nos ayuda a identificar áreas en las que podemos crecer y acercarnos más a Dios. En medio de las demandas de la vida cotidiana, es fácil perderse o distraerse, pero es importante recordar que nuestra relación con Dios es la base de nuestra existencia. Él nos ama incondicionalmente y desea que estemos siempre cerca de Él, buscando su voluntad y siguiendo sus enseñanzas. Entonces, mis hermanos, vamos a hablar un poco más sobre esto. Imagina, estás en un camino caminando día tras día, ese camino es tu vida, ¿sabes? Y en esa caminata Dios quiere estar a tu lado en cada paso del camino, pero a veces nos distraemos, miramos a un lado, miramos al otro, vemos algo brillante aquí, un ruido allá y cuando nos damos cuenta ya nos hemos salido del camino, pero mira, Dios es paciente, Él espera, extiende la mano y dice, ven, estoy aquí, vamos juntos. Es como si Dios tuviera un GPS espiritual siempre encendido, listo para recolocarnos en la ruta, pero para eso necesitamos querer volver, necesitamos dar el primer paso hacia Él. La Biblia está llena de historias de gente que se perdió y encontró el camino de vuelta. Piensa en Jonás, que terminó en el vientre de un gran pez antes de entender que huir de los planes de Dios no era la mejor idea, o el hijo pródigo que lo gastó todo vivió lejos de casa, pero fue recibido de vuelta por el padre con una fiesta. Sabes, a veces pensamos que nos hemos desviado demasiado, que hemos errado demasiado para poder volver, pero eso no es verdad, Dios no está contando nuestros errores, Él está mirando nuestro corazón, esperando que nos volvamos hacia Él de nuevo. Él es el Padre que está atento en el camino, esperando que el Hijo vuelva, no importa cuán lejos haya ido. Entonces, si sientes que estás lejos, que has perdido el camino, quiero decirte, da el primer paso de vuelta. Dios ya está con los brazos abiertos, esperando por ti. No importa lo que hayas hecho, lo que importa es lo que vas a hacer ahora. ¿Vas a seguir caminando solo o vas a aceptar la mano que Dios está extendiendo hacia ti? Recuerda, Dios quiere caminar contigo en cada momento, en las alegrías y en las tristezas, en los éxitos y en los fracasos. Quiere ser tu brújula, tu guía, tu luz. Entonces, ¿por qué no abrirse y dejar que Él guíe? El camino puede tener sus desafíos, pero con Dios a tu lado, nunca caminarás solo. Oremos juntos para que nunca olvidemos esto, para que siempre recordemos mirar al lado y ver a Dios caminando con nosotros. Y si por casualidad nos perdemos, que tengamos el coraje y la humildad de pedir ayuda, de decir, Dios, ayúdame a volver al camino. Porque Él ayudará, Él siempre ayuda. Que podamos siempre crecer y acercarnos más a Dios, porque al final del día, eso es lo que realmente importa. Examinar nuestra trayectoria espiritual no se trata solo de identificar faltas o errores, sino también de reconocer las bendiciones y los momentos en que sentimos la presencia de Dios de manera más intensa en nuestras vidas. Es un ejercicio de humildad y gratitud que nos ayuda a crecer y a ser más semejantes a Cristo. Entonces, te invito a examinar tu trayectoria espiritual hoy. ¿Cómo has cultivado tu relación con Dios? ¿Dónde puedes mejorar? Comparte con nosotros en los comentarios tus reflexiones y experiencias. Vamos juntos a buscar crecer en nuestra fe y acercarnos más al corazón de Dios. Y mira, este viaje de autoexamen no es un camino que hacemos solos, no. Es un viaje en comunidad donde compartimos unos con otros no solo las dificultades, sino también las victorias. ¿Has pensado en cuántas veces Dios ha estado allí por ti, incluso en las pequeñas cosas? A veces nos preocupamos tanto por lo que falta que olvidamos agradecer por lo que tenemos. Y mira, hay mucho por lo que estar agradecido. Recordando las historias bíblicas, vemos personajes que, incluso en las adversidades, reconocieron la mano de Dios en sus vidas. Job, por ejemplo, perdió todo lo que tenía, pero al final, pudo ver la grandeza y la bondad de Dios de una forma que nunca había visto antes. Esto no significa que necesitemos perderlo todo para reconocer la presencia de Dios, sino que, en todos los momentos, Él está con nosotros. ¿Y cómo podemos cultivar esa relación con Dios? Ah, hay varias maneras. La oración es una de ellas. Hablar con Dios, contarle sobre tu día, tus luchas, tus sueños. La lectura de la palabra también es esencial. Saber lo que Dios tiene que decir es un paso importante para entender lo que espera de nosotros. Pero mira, hay algo más que no podemos olvidar. La comunión. Estar junto con otros creyentes, compartir experiencias, orar juntos, eso fortalece nuestra fe. Es como un equipo, ¿sabes? Uno ayuda al otro a crecer, a no rendirse. Entonces te pregunto, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Has dejado que Dios forme parte de tu vida has buscado a Él en oración, en la lectura de la Biblia, en la comunión con otros hermanos? Si sientes que estás un poco perdido, sin saber bien hacia dónde ir, recuerda que Dios es nuestro norte, nuestro guía. Él está listo para ponerte de vuelta en el camino, para caminar contigo. Hagamos un compromiso hoy. Esforcémonos por estar más cerca de Dios, por escuchar lo que tiene que decir. Seamos agradecidos por las bendiciones y aprendamos de los desafíos. Y mira, si quieres compartir tus experiencias, tus aprendizajes, tus pedidos de oración, estamos aquí, ¿eh? Una familia que se apoya, que crece junta. Así, al practicar el cumplimiento de la palabra y el amor entre los hermanos, fortalecemos no sólo nuestra comunión en la iglesia, sino también nuestro testimonio para el mundo, mostrando que, a través de la gracia de Dios, es posible vivir de acuerdo con los valores del reino, incluso en medio de las adversidades y desafíos de la vida cotidiana. Recuerda que, incluso en los momentos en que nos sentimos lejos de Dios, Él siempre está listo para recibirnos con los brazos abiertos. Su gracia es suficiente para perdonarnos, restaurarnos y ayudarnos a comenzar de nuevo. Por lo tanto, no dejes que la culpa o la vergüenza te alejen aún más. En cambio, busca su presencia con humildad y arrepentimiento sincero. Y mira bien, esta búsqueda de la presencia de Dios no es un viaje que hacemos una vez y ya. Es un camino diario, un compromiso constante de buscar estar más cerca de Él, de entender su voluntad para nuestra vida y de vivir conforme a sus enseñanzas. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3, versículo 14, proseguir hacia la meta por el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es un recordatorio de que nuestra caminata con Dios es una maratón, no una carrera de 100 metros. Ahora, si hay algo que no podemos olvidar es que Dios conoce nuestro corazón, sabe que somos de carne y que, a veces, vamos a tropezar y caer. Pero lo que espera de nosotros es que cuando eso suceda, nos levantemos, sacudamos el polvo y sigamos adelante. No espera que seamos perfectos, pero sí que seamos persistentes. Y hablando de persistencia, recuerda la historia de Pedro. Aunque negó a Jesús tres veces, Pedro no fue descartado. Al contrario, Jesús lo restauró y se convirtió en una pieza fundamental en la construcción de la iglesia primitiva. Esto muestra que no importa cuán grande sea nuestro error, la gracia de Dios es aún mayor. Él está dispuesto a restaurarnos, fortalecernos y usarnos para su gloria. Entonces, si alguna vez te sientes desanimado, pensando que no eres lo suficientemente bueno para estar en la presencia de Dios, recuerda a Pedro. Recuerda que Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Y tú, mi hermano, mi hermana, estás llamado a vivir una vida plena y abundante a su lado. Por eso, vamos juntos de la mano a animarnos unos a otros a buscar esa presencia que transforma, que restaura, que da nueva vida. Vamos a ser aquellos que, incluso en medio de un mundo lleno de desafíos y adversidades, eligen vivir los valores del reino, mostrando al mundo el amor y la compasión que sólo pueden venir de Dios. Y cuando alguien pregunte cómo conseguimos mantener la fe y la sonrisa ante las dificultades, tendremos la oportunidad de testificar sobre la gracia y el amor de Dios en nuestras vidas. Podremos decir que, sí, es posible vivir de acuerdo con los valores del reino, porque no estamos solos en esta caminata. Tenemos un Dios que siempre está listo para recibirnos con los brazos abiertos, no importa lo que suceda. Por lo tanto, no esperes para buscar a Dios sólo en momentos de dificultad. Haz de Él tu compañero constante en todos los momentos, buenos y malos. Así, verás que, incluso en las tormentas, es posible navegar en aguas tranquilas, porque sabes quién dirige tu barco. Que Dios nos bendiga en esta jornada, dándonos fuerza, sabiduría y mucha fe para vivir cada día más cerca de Él. Además, es importante evaluar las influencias a nuestro alrededor. El ambiente en el que estamos puede impactar significativamente nuestra relación con Dios. Mantente atento a las influencias negativas que puedan desviar tu atención y busca rodearte de personas y situaciones que te alienten a crecer espiritualmente. Esto no significa negarse a ayudar al prójimo, sino comprender quiénes somos en el ámbito espiritual. Nuestra jornada espiritual es una caminata diaria, llena de altibajos. Lo importante es perseverar confiando en la fidelidad de Dios y en la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas, que podamos todos buscar cada día más acercarnos a Dios, fortalecer nuestra fe y vivir de acuerdo con sus propósitos para nosotros. Permíteme decir, esa historia de rodearse de buenas influencias es fundamental, ¿ves? Como se dice por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres. Y esto no es diferente en nuestra vida espiritual. Si nos rodeamos de personas que tienen una fe firme, que buscan vivir según las enseñanzas del Señor, eso terminará influyéndonos de manera positiva. Querremos ser mejores, crecer en la fe, buscar más a Dios. Pero mira, claro que no siempre es fácil, ¿verdad? A veces nos encontramos en situaciones donde parece que estamos remando contra la corriente. Puede ser en el trabajo, en la escuela, incluso dentro de casa, donde las influencias no son exactamente aquellas que nos acercan a Dios. Pero mira, es en esos momentos cuando nuestra fe es puesta a prueba y cuando podemos ser luz en la vida de las personas. Mostrar con nuestro ejemplo que, incluso en las adversidades, es posible vivir de una manera que agrade a Dios. Y hablando de ser luz, recuerda aquel pasaje en Mateo 5, versículos 14 a 16. Ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad construida sobre un monte, y tampoco nadie enciende una lámpara y la coloca debajo de un cesto. Al contrario, la coloca en el soporte para que dé luz a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes ante los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Esto significa que, incluso cuando estamos rodeados por influencias que no son las mejores, tenemos la oportunidad de hacer la diferencia, de mostrar el amor de Dios a través de nuestras acciones. Entonces, ¿qué tal si hacemos un desafío? Vamos a intentar todos los días ser esa luz en el lugar donde estamos, en el trabajo, en la escuela, en el barrio, en casa. Vamos a intentar influir positivamente en las personas a nuestro alrededor, mostrando a través de nuestras actitudes el amor y la compasión que Jesús nos enseñó. Ah, y algo importante, también necesitamos estar abiertos a ser influenciados, ¿eh? A veces, Dios pone a alguien en nuestra vida justamente para ayudarnos a crecer, para enseñarnos algo. Entonces, esté atento a esas personas, esos ángeles sin alas que Dios envía para caminar con nosotros. Otro aspecto importante es estar en constante sintonía con nuestros hermanos. Jesús nos enseñó a amar y servir unos a los otros y eso incluye ayudar a los necesitados, compartir el Evangelio y ser un ejemplo vivo del amor de Cristo. Cuando nos involucramos activamente en el acogimiento al prójimo, estamos viviendo el Evangelio de forma práctica e impactando el mundo a nuestro alrededor de forma más duradera. No olviden que la comunión con otros cristianos es esencial también. La Iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra y es a través de la comunión con otros creyentes que encontramos apoyo, aliento y crecimiento espiritual. Participar de una comunidad de fe nos ayuda a mantener nuestro enfoque en Dios sin oscurecer nuestro juicio y a crecer en nuestra jornada espiritual. Así, al examinar nuestra trayectoria espiritual, debemos considerar estos aspectos y buscar crecer en cada uno de ellos. Que podamos todos esforzarnos por cultivar una relación más íntima con Dios, vivir de acuerdo con sus enseñanzas y ser luz en el mundo, reflejando el amor y la gracia que hemos recibido de Él. Por lo tanto, evita el agotamiento espiritual y el deterioro de tu mente y cuerpo. Libérate de la culpa y los pecados. Acepta a Dios e investiga sus gracias. Mira sus bendiciones. Dios nos prepara cada día para que este sea el último día en la tierra. ¿Cuál será tu legado aquí? Si te gustó el video, espero que compartas este mensaje para que alcance a más personas que lo necesiten. No olvides compartir el video, darle me gusta y suscribirte al campanillo de notificaciones. Al hacer estas simples acciones, ayudas al canal a crecer y a continuar entregando mensajes poderosos que te ayudarán a permanecer en el camino correcto. Que Dios nos bendiga. Hasta el próximo video.